El proyecto de ley para la recuperación de activos de origen ilícito contempla un capítulo con reformas a la ley de contratación pública. Adriana Bermeo detalla las modificaciones de la propuesta. El más reciente proyecto de ley económico urgente contempla reformas a la contratación pública. Son 16 artículos en los que se plantean algunos cambios. Uno, la empresa a la que se adjudique un contrato deberá ser la responsable del diseño y ejecución de la obra. La ley vigente señala que el Estado es el encargado de la fase inicial en la que se establece un presupuesto referencial y el diseño. Dos, las compañías que tengan contratos con el Estado no podrán adjudicarse otras obras mientras no hayan entregado las previamente contratadas. Tres, la unidad de análisis financiero tendrá que emitir un informe mensual de los contratistas del Estado y la nómina de los servidores públicos relacionados con la obra ejecutada. Las irregularidades que se detecten deberán ser inmediatamente reportadas a la Fiscalía. Cuatro, la conformación de observatorios ciudadanos permanentes que estarán integrados por personas u organizaciones que no tengan conflicto de intereses con el contrato adjudicado que esté en revisión. La propuesta establece además la elaboración de un reglamento que definirá las normas de cumplimiento que deberán acatar los proveedores del Estado para la adjudicación de contratos. De enero a noviembre del 2023, la contratación pública alcanzó 6.191 millones de dólares que representan casi el 20% del presupuesto general del Estado.